Hola amigos, bienvenidos a otro video, soy el profesor Alberto Guzmán de Talleres de Iniciación Artística, Pedro Palou, del Gobierno del Estado de Puebla. Y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a fotografiar sujetos en movimiento, logrando barridos y congelados, jugando con el tiempo de exposición. Sin más, entonces vamos a iniciar. Hay que recordar que cuando manejamos nuestra cámara en manual, debemos tener en cuenta lo que es el triángulo de exposición. El triángulo de exposición se compone del ISO, del diafragma y de la velocidad o tiempo de exposición. En este momento lo que vamos a hacer es que vamos a jugar con el tiempo de exposición y vamos a lograr fotografías de una persona que esté brincando en el mismo lugar y lo vamos a lograr congelar en el aire o vamos a hacer un barrido de esta persona. Así que, vamos a empezar a hacer este tipo de cosas y veamos la parte de nuestra cámara fotográfica. Una de las partes más importantes de nuestro triángulo de exposición es el tiempo de exposición o la velocidad. Esta consiste en controlar el tiempo que la luz entra a nuestra cámara fotográfica y nos puede dar dos tipos de efectos. El primero puede ser un barrido cuando ocupamos tiempos de exposición o velocidades lentas que se pueden ir hasta los segundos o podemos obtener congelados cuando tenemos tiempos de exposición cortos o lo que llamamos velocidades rápidas. Para este ejercicio también lo que vamos a necesitar es saber nuestros modos de avance. Dependiendo de la cámara que tengas, ya sea Canon, Nikon o Sony, vamos a apretar el botón Q, el botón I o nos vamos a ir al menú y tenemos que ver esa parte de los modos de avance. En este caso, lo más común que tengamos es que venga en disparo sencillo, pero nuestra cámara también tiene una parte que fotografía en serie y nos permite tomar muchísimas fotografías cuando aprieto el botón. Podemos oírlo. Así que eso nos va a permitir tomar muchas fotografías con un solo disparo y para eso vamos a ocupar eso. Entonces, te pido que veas en tu cámara fotográfica dónde está puesto tu modo de avance. Bueno, aquí vamos a hacer nada más algo rapidísimo. Aquí nos está ayudando Roberto. Saluda Roberto a todos, por favor, gracias. Y lo único que va a hacer es que va a saltar y vamos a ver qué resultados vamos a tener. Primero, lo que vamos a hacer es que lo vamos a congelar en el aire. Ok. Déjame ver. Cuando quieras, Roberto, por favor. Gracias. Y tenemos el resultado. Ahora tenemos a Roberto y le vamos a hacer que salga barrido. Eso quiere decir que no se va a notar tanto. En la foto anterior vimos muy bien cómo quedó congelado en el aire y en esta lo que vamos a ver es que se va a ver solamente él como un solo borrón. ¿Sí? Entonces, si quieres hacerlo, entonces aquí tenemos a Roberto listo para saltar y vamos a hacerlo. Cuando gustes. Gracias. Aquí lo que vamos a ver es que vamos a tener un muy fuerte barrido. Aquí sucede algo. Tenemos mucha luz y no me permite ocupar los tiempos de exposición que yo quisiera. Así que por eso sale bastante barrido. Bueno, ok. Como vieron, entonces podemos hacer cosas muy creativas ocupando lo que es el tiempo de exposición. Y combinándolo con otras técnicas, podemos hacer cosas muy llamativas. Así que, bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Te recuerdo, soy Alberto Guzmán Sánchez. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Soy profesor del Taller de Fotografía de Iniciación Artística, Pedro Palou, del Gobierno del Estado de Puebla. Hasta luego.